No sacale algo a ese muchacho, maldita sea. Hay que ponerlo en el video, maldita sea. Le ponemos un flow duro, maldita sea, al muchacho. Y le ponemos el número de contrataciones para probo, maldita sea. Y le cambiamos la vida. Para probo, maldita sea. Oye, ahora te voy a decir algo, maldita sea. ¿Tú le vas a regalar el iPhone de Honguito, maldita sea, al tipo? Tú eres muy tigre, maldita sea. ¡Moriremos! ¡Moriremos! Heredó. ¡Maldita sea! ¿Querés de un iPhone, maldita sea? ¿Y cómo lo sabías, maldita sea? ¿Cómo lo sabías, maldita sea? Porque lo imaginé, maldita sea. ¿Tú imaginas demasiado, maldita sea? Uno sabe mucho, maldita sea. ¡Mamá huevo! ¡Moriremos! ¡Maldita sea! Aquí está Kiko. Hablamos ahora. ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevo!